Buenas tardes, buenas noches a todos mis fieles seguidores, suscriptores, acá les traigo una nueva improvisación para darle reacción a este contenido, en el cual es un grupo de personas con largas que se lo pueden visualizar ahora les voy a reproducir un poco más el contenido, acá le están dando una bienvenida le dicen, no sé si será verdad o causa tumbera, pero se van con lo opuesto y por haberle hecho, le aplican la tumbera a vos te gusta pegarla a los ancianos, así, pero en otras palabras un poco más vulgares se genera un conflicto y se resuelve rápidamente igual, se resuelve con que se chocaron la reja como 3, 4 personas, igual ahora lo voy a reproducir rápido, voy a pasar con el dedo para que lo puedan ver como el último contenido que subí, claro, sí, de la unidad 30 que había un combate con lanzas, que bueno, sin audio, claro, entonces no se escuchan los gritos entonces es más fácil poderlo publicar, acá, bueno, no sé si estará bien, qué sé yo entiendo que una parte de la sociedad va a decir que está mal, porque bueno, la sanción penal es el castigo penal una sentencia condenatoria, y la otra mitad de la sociedad, o no sé el porcentaje va a decir que está perfecto, que tenga dos tipos de sanción una sanción penal, o sea, una sanción judicial por un lado, un reproche penal, que aplique las leyes y por otro lado, muchos van a coincidir en que eso no es suficiente a mi humilde opinión, para mí no debería existir pabellones y iglesias donde se esconden estos sinvergüenzas debería ser toda población para que se sientan en la intensidad, la severidad y estén en primera persona viendo que le pasan las mil y unas las mil y unas situaciones a determinados delitos ¿para qué? que cuando recuperen su libertad no lo hagan esas cosas, porque sabe lo que le espera una cosa es que yo se lo cuente por acá una cosa es vivirlo, sentir esa sensación en ese momento no sé yo, a veces hay cosas que quizá me da un poco vergüenza contarlo, porque es muy zarpado las cosas que le hacen a otros presos y trato de contextualizarlo con palabras un poco más intelectuales, o palabras más apropiadas acorde al tipo de personas que me consumen teniendo en cuenta que yo le estoy comunicando simplemente la realidad y la vida cotidiana en la cárcel con el fin de que no vengan a otros lugares por ningún motivo, gente bueno, me imagino que esto lo quieren ver yo tranquilamente lo puedo poner sin audio pero tampoco quiero hacerlo sin sentido lo puedo pasar con el dedo seguramente a ver, miren ahí ingresan la aplican bueno, ya saben lo que la aplican, ve como esa taja me voy a pasar más rápido ven ahí la larga ahí se ve, bueno, no es un palo son planchuelas lo que pasa es que yo tampoco quiero reproducir este contenido después que me pongan la prohibición y es como que lo hice lo hice sin sentido porque no me serviría de nada por eso, bueno para que tomen dimensión mire, ahí ya salió uno de la celda un gil echado de la celda y el otro con una larga que lo acompañaba a la reja y así cuatro más que ahora se los voy a mostrar y así mismo estuve hablando con algunos detenidos me dice yo me acuerdo que pues estábamos conversando esta temática de la que no estaba bueno que simplemente en las iglesias me dice mira, ahí antes de la iglesia yo me acuerdo que bueno lo dijo de otra manera hasta se acuerda el nombre y apellido del chavo en el año 92 me dijo que fue le hizo eso a un muchacho al Johnny como me dijo bueno pasó muchos años no se van a acordar Johnny Gauna creo que me dijo año 92 le quitó la vida a su señora madre y encima la enterró abajo de la cama algo así pues lo describió un caso va a ser mucho mucho tiempo obvio que nadie lo va a recordar dice que lo metieron al pabellón donde estaba él y en la celda que estaba él entonces como que él se sintió que tumbió que tumbió el servicio experiencia lo que vamos lo va a meter a él con el corte que él es igual que el otro como que lo pusieron al mismo nivel entonces me hicieron que otra que clavarle un metal largo en la panza y sentí como explotó si ya sé le digo que se explota como explota la piel le digo como un globo si exactamente me dice sentí eso y sentí como bueno se la dejé ahí me dijo se la dejé ahí clavada bueno después me hicieron una causa penal bueno muchos más no le quise preguntar a lo que voy con esto porque yo hace pocos días había subido un muchacho que había felicitado a la gente de Uruguay por el recibimiento que le habían hecho a un pibito que él reconoce él o lo obligan a que diga lo que dice pero yo no creo que lo obligue uno no va a decir estoy acá por haberle quitado la vida a mi señora madre no creo mucho porque vi un comentario que decía no lo habrán obligado porque ya está sometido no sé si será de verdad para mí es verdad para algo está en cana el pibes si no para qué qué va a estar si no cómo puede ser que esté cocinando lavando limpiando y haciendo de gato para ser la mujer una locura que sea gratis pero bueno si el preso está engarronado está gratis si le puede caber ahí está ahí puede ser pero si no acá bueno para que la gente que me consume tomen dimensión que verdaderamente pasa lo que pasa que como los teléfonos están legalizados en la provincia de buenos aires nadie nadie filma estas cosas porque genera genera como le puedo decir genera como una bola de nieve gente ponele yo filmo en el pabellón como el tratamiento que se le brinda a un a un ingreso que sea un sátiro obvio que le van a hacer las mil y una y si yo lo publico después me van a venir a mí a mí o al pibe le preguntaba ¿quién te filmó? ellos te ubican te ubican exactamente te ubican te ubican como que no está entonces es como que el mismo preso no quiere que muestren las cosas verdaderas que están pasando porque si yo lo filmo por el de quien lo caga al fierrazo se come una causa penal que lo está cagando al fierrazo lo filmo cuando está dando un puntazo de metal o de carne se come una causa por lesiones leves o no o graves o ya por un tazo de carne o otra cosa por ese motivo no hay muchos videos dando vueltas ahora de haber hay 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 pero ya no antes que estén legalizados los teléfonos habían muchos más videos total era todo clandestino o sea el teléfono no estaba a nombre de nadie el número de IP estaba a nombre de cualquiera el número de teléfono también antes era distinto ahora como que se cuidan un poco más en ese sentido se cuidan de verdad porque hay cosas que no están permitidas con los celulares porque ellos te entregan el celular y te dan una cantidad de cosas que no podés hacer como que es filmar el lugar donde estás habitando eso está prohibido yo por eso nunca filmo el lugar que estoy capaz que filmo el lugar que estuve pero cuando ya pasé por ahí cuando ya me fui de ahí para que no me hagan problemas las autoridades para que no me digan se entiende ¿no? bueno bueno pero acá para que esto es sinvergüenza que le hacen daño que de hecho hacen inteligencia para robar la jubilación como lo digo más de una vez da vergüenza ajena como un ser humano que otro ser humano haga eso bueno acá para que vean el tratamiento que le dan mire pero no sé si se reproducir porque después por ahí no lo puedo vea ahí se mete el mismo con la larga lo deja hecha una cebra mirá un par ven en ese momento mire a ver ahí lo corretea hasta la reja hecha una cebra pasa que tampoco quiero exponer situaciones en las cuales no están permitidas de hecho se ve un poco ahí de movimiento de los cuales no sé si me van a dejar publicarlo tiene sonido obvio que no lo puedo poner el sonido porque escucha el disturbio el disturbio que hay la plataforma no permite ese tipo de contenidos pero yo se lo puedo contextualizar que bueno a estos 4 o 5 que se van que se chocan arriba fue por ese motivo por el hacerle daño a la gente más vulnerable como son otros padres otros abuelos o gente grande gente bueno en la cárcel le dan una sanción penal aparte de la sanción penal que le dan los jueces eso por un lado para que realmente se den cuenta la gente que me consume lo que la espera en prisión yo básicamente esto ya lo ustedes ya lo saben no es nada nuevo que esté filmado o no esté filmado es lo mismo porque usted ya sabe se lo conté mil veces las múltiples funciones que tienen los giles o los gatos y bueno funciona así gente y acá quería hablarle de algunos personajes me han preguntado que le hable un poco del Tarta Natalio Tarta Natalio se caracteriza de ser un preso muy tumbero muy respetado que ganó respeto como en la calle en la calle usaba pistola usaba larga en la cárcel es lo mismo ese chabón yo tuve la oportunidad de recibirlo en un pabellón como yo estando de limpieza lo recibí ese día en que habían ingresado dos tumberos a la cárcel yo lo quería recibir casi en ningún pabellón porque se perseguían con los chabones y yo como estaba en un pabellón tumbero obvio que lo recibí al Tarta Natalio ya lo conocía pero nunca había tenido una amistad con él al chileno Cristian que también es conocido de la zona norte son los dos uno de la cava el otro de la zona también de ahí porque se conocía con el chileno Cristian creo que se conocían de Olmo ellos estábamos transitando en el 2011 y ya el Tarta Natalio llevaba 18 años en prisión es decir que venía en Cana en el año 93 aproximadamente año 93 y él me contó que tuvo combate con el paraguayo Víctor que bueno paraguayo Víctor le quitaron la vida de una forma a traición lo llamaron a tomar mate cuando paraguayo Víctor fue a tomar mate bueno le pusieron en pedo de pastilla cuando se descuidó el otro le pasó un biturí por el cuello y salió de la celda le cerró con el pasador la celda para que no salga afuera a gritar bueno y ahí la quedó paraguayo Víctor hizo eso porque supuestamente se metió con la mujer del chabón el que lo mató igual tiene una banda de fiambre estuvo en la calle en Cana encima lo tuvo que pagar lo pagó con 14 años de cárcel al paraguayo Víctor el paraguayo Víctor la llevaba en Olmo era muy bueno algo que digo el Tartanatario estuvo a combates hasta con el paraguayo Víctor cuando la llevaba en Olmo se disputaba en el control del pabellón para que tomen dimensión de respeto que sumó el Natalio fue porque justamente tuvo los mejores los combates con los mejores buenos peleadores de todas las épocas ahí en el pabellón que yo estuve el chabón no buscó conflicto se aportó bien sabíamos igual que lo íbamos para de mano éramos un par de perros que estábamos de limpieza el chabón el chabón era lo que lo que se caracterizaba que era era recontra anti-hill si era si sos hill el chabón te echaba a la mierda si sos un pibe vagos respetados podías estar lo más bien con el chabón yo más de una vez me sentí a comer con él yo creo que esto lo conté un día estábamos comiendo con mi rancho lo llevamos a él porque me iba a comer me dice no, no te agradezco unos ñoquis me van a caer pesado después mi germo mi germo me golpea me codea me va a quedar dormido me dice porque los ñoquis estaban ricos me dice pero lo probó estaban ricos lo que pasa que me va a generar sueño comer unos fideos unas pastas a esta altura de la noche nosotros como que estábamos comiendo antes que en Gómez tipo 8 de la noche como el tarta del pibe vago y bueno se lo invita a comer vino, probó para lo despreciar y no quiso comer decía que después el germo se iba a quedar dormido yo pensaba todo el tiempo que al otro día iba a ir a encuentro encuentro familiar visita higiénica pensé que iba a tener al día siguiente nunca se me cruzó por la cabeza lo que me estaba diciendo en ese momento dice no porque si como un plato de pasta me va a quedar pesado aunque está rico después me quedo dormido y ya tengo toda la bruja que no me va a dejar dormir o el cobiándome con el codo dale, dale no me va a dejar dormir me entendé no si boludo está todo bien había decidido que al compañerito de celda al Brian de la Avellaneda de la isla Maciel que estaba el pendejo con una portación de un arma de guerra y bueno había sido él que era la no sé como hizo el tarta del atelo lo elaboró le comió la oreja lo tumbió no sé de la manera más boluda se pusieron en una noche de alcohol pastillas marimba le hizo una causa que el pendejo quería que no lo dejó dormido la noche y que quería tomarse una madera envenenada al tarta y el pendejo compró con esa y que mirá que si te va del pabellón a donde vaya va a hacer todo lo mismo estás tenés que pagar la vuelta en el otro pabellón pasa que hasta acá ya fue que muere todo dentro de la celda corte que muere todo dentro de la celda significa morimos callados el pibe se quedó bueno ya el otro le empezó a dar puntazo de carne qué sé yo yo no sé lo que pasó a puertas adentro pero bueno estaba eran celda de 4 4 camas estaba el tarta de Natalio estaba vivía con el chileno Cristian y con dos pendejitos más uno de los pendejitos era este Brian bueno después después esto fue en 2011 después en 2017 lo crucé en la 23 al tarta de Natalio lo volvió a cruzar peleó con la limpieza porque lo quisieron zarpar no sé qué lo subestimaron el chavo peleó y nada vino la guardia armada reprimió cuando lo veo después que obviamente que el cuerpo en caliente no siente el dolor pero después al otro día a los dos días lo vi que lo sacan de buzones de los carabozos para curación la sanidad y ahí lo veo lo veo que iba en muletas no podía pisar con un pie no sé si fue producto de la escopeta de juguete que dicen o fue producto de alguna lesión generada por el combate no lo sé pero que estaba en cara y se paró de mano sí, olvídate venió con las dos de limpieza el primero con uno después con el otro y fueron todos en cana pero o sea la arruinó la estadía la limpieza después pregunté por él me dijeron que estaba en la calle que estaba en la calle que estaba acomodado que había facturado y al pibe le digo me dice yo sé porque hablo porque vive cerca de mi casa me dice hablo por teléfono todos los días para el barrio y me cuenta que está ahí tiene un par de autos todo me dice si ya no se dan tu auto mellizo le digo tu auto mellizo no, no, no anda bien que pinque palo ojalá que lo venga en cana le digo si chabón juntó mucha bronca mucha bronca el año que le hizo preso aparte le hizo más de 20 no, si le hizo una banda me dice bueno, en síntesis gente, chabón tan cana otra vez lamentablemente tan cana de vuelta así que me acuerdo que era amigo del Tita el Tita de la Cava pero es un pibe más joven el Tita de la Cava le hizo como 19 años a pulmón no le dieron ni un beneficio pero este chabón el Tita de la Cava también se metió con la gente de más poder de mayor poder adquisitivo no quiero mentirle le citaba por el secuestro de Astrada no me acuerdo pero un caso bastante jodido hacían hechos bastante rentables también el Tita de la Cava pero eran amigos quizás pudieron de la zona del barrio se hicieron cabida en alguna cárcel eran amigos con el Tita de la Cava el Tita de la Cava también es un pibe bueno con el metal y que de hecho peleando con el metal en el pabellón C2 de Mediana del área de Mediana de la Unidad 24 justo cuando yo lo vi en 2017 2016 a como es al Natalio que quedó Rengo bueno ahí esa época eso ves ahí mismo yo tuve como 3-4 meses en la Unidad esos 3-4 meses Tita de la Cava pidió con uno en el C2 que te da depósito y lo pasó a fierro en 2017 ponele a toda furia lo pasó a fierro en 2017 y en 2019 se va a la calle o sea que no lo pagó no sé quién habrá pagado ese fiambre pero no lo pagó se fue a la calle y Tita de la Cava después de una banda de año el loco lo hizo como 18 19 de pulmón tumba mal estaba de limpieza después se acomodó en el después de la boleta del C2 de la 24 se acomodó en la Unidad 9 la Unidad 9 estaba de limpieza ahí después bajan para la 42 y ahí lo vuelve a cruzar a Tita de la Cava y ahí se fue a la calle yo estaba ahí cuando se fue a la calle y bueno lo vino a visitar toda la cárcel corte a elogiarlo a saludarlo por su trayectoria delictiva en libertad su trayectoria carcelaria yo lo conocía poco a Tita de la Cava pero lo conocía poco en el sentido que nunca tuvimos una amistad muy muy cercana sino que nos conocemos y de vista con el Tarta de Natalia tiene una cabida más cercana son personajes en la calle y en Cana también en la cárcel lo mismo por ejemplo también que mencioné hace poco José Vélez José Vélez es un personaje en la cárcel el rey tumba mal así como el Tarta de Natalia de la misma generación que él nada más que José Vélez apareció el sistema no sé dónde estará Tarán del Federano estará fallecido está el Mauri Vélez que ya lo dije es el sobrino que anda peleando por todas las cárceles y es respetado ¿qué le iba a decir? Flaco Quiño también estaba en Campana también un señor delincuente que bueno perdió la vida también en un hecho bueno Maxi Clay falleció también así que hay un personaje también bastante había video con una causa bastante pesada yo me mostró los papeles lo vi en 2009 más o menos lo vi en un pabellón estábamos ahí me mostró los papeles estaba con una banda de armamento zarpado zarpado era una banda con dos autos así que fueron atrapados por lo menos dos autos con mucho armamento chalecos mucho equipamiento logística frecuencias policiales inhibidores estaba en miro realizado pero Maxi Clay falleció creo que de la 24 fue al hospital nunca más volvió yo había estado en un par yo con él la 28 en 2009 en 2012 me enteré que falleció producto de una enfermedad que tenía que no quiero entrar por ese ámbito pero a lo que voy así como la gente pierde la vida estando en libertad la gente que mal anda mal acaba y a más corto plazo la mayoría de los cuales yo les hablo en otros más de 21 años consecutivos que yo he tenido pasa que por eso mucho no le hablo de esos personajes pues la mayoría fallecieron casi todos o si no si no es el metal que le quita la vida el metal es alguna enfermedad producto de una pelea con metal también de hecho cuando uno lastima a un detenido le ponen los papeles figura porque me ha pasado lesiones que le generan la muerte en principio te ponen lesiones después que está internado un tiempo largo o un tiempo corto y después pierde la vida después le ponen las lesiones que le generan la muerte figura así en los papeles los papeles de acá de bomberos pero los papeles judiciales no lo hacen de otra manera con la autopsia y todo y te aplican sanciones a veces con sanciones altas altísimas conozco amigos que le han dado sentencias altas de 13 años 14 años por un detenido conozco otros que no lo han pagado les puedo citar un montón de ejemplos que no lo pagan no sé qué onda este por ejemplo el de recién el Tita Lacaba en el yo sé dos en 2017 en enero fue para la fiesta me acuerdo de 2016 para 2017 fue no sé si en el Navidad o Año Nuevo fue que tuvieron un combate ilegal lo pasó a Fierro no me acuerdo en la que fue seció no lo sé no lo voy a mentir pero bueno después cuando vuelve a ese penal un par de años después toda la cárcel lo conocía porque había pasado a Fierro 1 pero no lo pagó tampoco pero cuando vuelve vuelve recupera su libertad de la 42 en el 2019 vuelve de vuelta a prisión y bueno ahí va a la 28 que lo cruce en 28 yo en el 21 va a la 24 yo estaba a la 23 perdón vuelve a la 23 y era recontra conocido porque había pasado a Fierro 1 en la cárcel en el 24 al lado entonces no solo por eso era conocido era conocido porque tuvo limpieza en todo lado no sé le puedo hablar de un montón de personas lo que pasa lo que pasa es que tampoco queda muy bien hablar de gente así que ya no está más qué sé yo yo por lo general cuento mis historias lo que yo he visto lo que yo he vivido o el tratamiento que se le brindan a estos sinvergüenzas como en este contenido pasa que es un poco zarpado pero ve cómo lo llega hasta la reja mira ahí está la reja la reja ya está abierta me parece no hay dos hay dos esperando para salir ahí se meten a buscar otro más mirá ahí tiene un metal ahí se ve el metal clarito en la mano derecha lo que pasa es que no lo puedo reproducir eso es lo triste por el tema que no puedo subir el contenido sino no sé cuántos minutos diré gente que traje esta improvisación para todos los sinvergüenzas le andan haciendo maldad a la gente más vulnerable de la sociedad como siempre se digo mujeres chicos que van a la escuela ancianos que hacen logística para robarle la jubilación a una persona de avanzada de edad es dar vergüenza como ser humano que hagan eso en principio y lo veo perfecto porque cada como dije al principio cada cual tiene su opinión mi opinión es que no debería haber podaciones iglesias que cada cual se fume lo que hizo yo yo tengo estoy consciente de que a mí no me va a pasar nada porque yo ya estuve en la época en la cual no había podaciones iglesias y he visto cada cosa he visto que a veces da un poco no sé cómo decirlo nada está vergüenza contar las cosas que le han hecho pero a veces lo cuento cuento un poco un poco ahí para que se entienda pero tampoco tan detalladamente porque es muy zarpado pero es el tratamiento que se merecen que es la otra cosa que le pueden hacer parecen caníbales parecen que locos que están pero bueno gente funciona así el sistema y mi humilde opinión debería debería extinguirse de los pabellones de iglesias en la cárcel debería ser toda población población trabajadores que la gente se fomenta el trabajo el estudio población trabajadores población común y población tumbero para los residentes los residentes que vayan a un tumbero o sea quien hoy quiere laburar lo quiere estudiar que vaya a un tumbero primario o residente o la población común pero está lleno de caranchos y por hoy ya no se puede más está lleno imposible está lleno de piraños está lleno todo ratero de Bajamonta y que la única manera de sobrevivir en prisiones es la iglesia lamentablemente estamos así en la cárcel y la verdad que me da vergüenza como ser humano de hecho yo estoy incluido en la cárcel y siempre critico a mis colegas detenidos porque es una vergüenza las cosas que hacen una locura gente pero bueno yo recuerdo que claridad antiguamente un pibe que iba en cana a buzones la celda estaba equipada equipada con esto tenía un foco tenía un fuelle para calentar un agua una pavita había un poco de hierbo un poco de azúcar en la mesa un poco de tabaco un par de cigarrillos el que se iba dejaba esas cosas no te podía ayudar la cosa después podía ayudarte las cosas lo que pasa es que a donde ibas te iba a decir loco te trajiste las cosas de buzones vos no se lo dejaste de pagar un pibe que vaya en cana por pelea por metal bueno antes yo me acuerdo que las primeras veces que fui en cana a buzones por pelea por metal entraba en la celda había luz un foco había tabaco había hierba azúcar había un fuelle calentador había todo en los últimos 2010 para acá nada nada absolutamente nada la celda absolutamente nada nada pero nada de hecho los pibes que logran en visita antes todo lo que juntaban en visita todo lo que es alimentos refiero a alimentos hechos porque en buzones es difícil cocinarte que tengas todo para cocinar entonces ellos juntaban facturas sándwich un poco de pollo un poco de carne unas papas fritas unas papas al horno cualquier comida eran para los pibes de buzones las comidas antes ahora esos códigos se perdieron esos valores no existen ahora si rescatan algo se lo rescatan para ellos o rescataban un poco una marima unas pastillas rebenbillitas se las llevaron a los pibes de buzones porque no sé porque era así era otro otro valor otros códigos no digo que esté bien que esté mal yo lo veo que en mi opinión está mejor antes pero bueno gente ahora se llenó de también tampoco le puede llevar a un gil que está refugiado en buzones las cosas o un gil echado que está en buzones tampoco no van para que le lleve las cosas pero qué sé yo porque al mí la generación gente también la generación fue mutando y hay cada sinvergüenza que la verdad que no sé ni qué opinar relacionar a ellos porque dejan mucho que desear y todo el día pasan cosas parecidas en el noticiero veo poco el noticiero yo la verdad veo poco porque para no meterme mucho en esas cosas porque me hace dar bronca ver tantas cosas que están mal qué sé yo prefiero abocar mi tiempo estar metido acá adentro a que no se me escape la tortuga como quien dice y pensar qué es lo que voy a hacer cuando salga libertad o pensar en mi futura transitoria qué día salgo qué hago con qué me veo y así pero prefiero estar metido acá adentro y que no se me escape que no se me escapó en más de 20 años no se me escapó que estoy entero y nada quiero salir así entero quiero salir bien no sé yo no he poblado de muchos personajes que he conocido de hecho le hice resúmenes en los últimos videos de los pibes más tumberos y mediáticos que conocí en prisión y más delincuentes también que porque salí después fue un recontra mediático de esos pibes bueno voy a sacar entre parecían uno más como quien dice un gilmás parecían pero no no eran pibes respetados igual no respetaban a esos pibes no pasa que antes se basaba se basaba en la trayectoria que un detenido tenía la trayectoria carcelaria y delictiva en eso solo ya alcanzaba para que te respeten hoy por hoy cambió todo gente nada no nida para venir en cana obvio que nunca antes de última tenías el 2x1 la condicional ahora no tenés 2x1 no tenés condicional porque la ley no permite que te lo den bueno en mi caso yo estoy con el código penal viejo yo si tengo condicional pero que caen en cana 2017 o 2004 en adelante depende acorde del tipo de delito hay delitos que en 2004 ya no tienen más condicional al día de la fecha pero en 2004 para atrás todos tienen condicional y yo caí para atrás obvio por eso tengo la posibilidad de salir con condicional aunque mucho tampoco me falta para que venza la pena la última se la haré le pagaré todo que se yo no pasa nada yo no me aquejo por ese sentido a veces me va un poco de bronca pero bueno gente no quiero aburrirlos con el contenido de hoy sinceramente no sé ni cuántos minutos voy no le pude reproducir el contenido en su totalidad pero creo que que toman dimensión ¿no? toman dimensión bueno gente me despido con un cordial saludo para toda la gente que me embolla que me consume y bueno siempre perder más tiempo cuida y vivir más valioso todos los seres humanos que no en vida que la libertad de la familia en ese orden de día tratan de permanecer en libertad en sociedad no venía a todo lugar por ningún motivo a pasar situaciones inimaginables que había un ser humano acá la dinámica de la cárcel cambia todo el tiempo como le hablé recién ¿no? la verdad hace 20 años atrás que había otros valores otros códigos hoy por hoy está 200 100% no mil veces cambiado le hablé de ¿cómo es? del Tartanatalio que no fue un buen pelear Tancan otra vez lamentablemente ese pibe Tancan otra vez no sé dónde estará loco mal ahí mal ahí porque nada lleva mucho tiempo ya en presión ojalá que se le sea leve y no esté recluido otra vez 20 años más pero bueno ella conoce lo que es del encierro entonces sabía lo que le espera qué sé yo bueno no se justifica igual hay que pensar también en las víctimas bueno gente nada no sé qué qué decirle sin solamente agradecerle un montón por su apoyo incondicional que me brindan en todos los contenidos bueno ya le haré un buen contenido de mejor calidad en los próximos en los próximos días con mayor motivación mando medio engripado resfriado no sé si es cobito como un cambio de clima como pasamos a primavera hace poco no puedo recuperarse una banda de días por eso que capaz que no tengo ganas y se me perciben la voz pero bueno gente le deseo lo mejor de corazón no solamente a ustedes sino también a su núcleo familiar y ya saben háganlo por ustedes mismos o sea háganlo que sigan esforzándose para venir a estos lugares háganlo por ustedes mismos y obviamente que también por su familia porque lo que ustedes pasen inevitablemente su familia se van a transmitir a su familia y su familia va a pasar mal también en la realidad funciona así cuesta creerlo pero hay que estar en el lugar y hay que vivirlo hay que sentirlo hay que verlo para que uno tome realmente la dimensión que tiene que tomar como todo como todo como dice el dicho uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde claro uno valora la libertad o valora la familia cuando perdés pero bueno eso se sobreentiende realmente se le hago una recordatoria que de este lado Agustín un pido bueno con el metal recluido hace más de 21 años en la cárcel que le puedo hablar de esta temática y dejen sugerencias o comentarios con el fin de hacer futuros contenidos bueno gente sin perder más tiempo me despido con un cordial saludo para todos que tengan un excelente noche de jueves bueno wey buen comienzo de fin de semana porque yo mismo imagino que el próximo contenido va a ser el domingo así que bueno le deseo lo mejor de corazón gente de verdad independientemente que no nos conozcamos le deseo lo mejor no solamente a ustedes sino también a su familia cuídense cuida a la familia y bueno no vemos gente apóchenme con el like ya saben lo que sí que es un taller de contenido adiós Gracias.